¡Largaron el premio Wonderful Key! Salen agrupados, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del 3. Tira pequeñas ventajas sobre el 6, que va decididamente a buscar la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 10, cuarto el 7, quinto viene corriendo abierto el 9, gana ubicaciones por dentro el 2. A dos cuerpos vienen corriendo el 1, el 4 y viene cerrando la marcha el 5. Pasan la señal indicatoria de los mil metros con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza por dentro el 3, abierto el 6, no logran sacarse ventajas. A cuerpo y medio viene corriendo abierto el 10, cuarto, ubicaciones esperando el 7, quinto el 9. Luego viene corriendo por dentro el 2, abierto el 4. A varios cuerpos viene corriendo el 1 y cierra la marcha el 5. En mitad de coda enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro el 3, abierto el 6, se viene arrimando el 10, el 9. Muy abierto viene corriendo el 4, este precede al 7. Al 2, al 1, cierra la marcha el 5, ya están en el tiro, derecho final. 400 metros para disco, por dentro el 3, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, el 10. Se filtra por dentro el 7, abierto viene atropellando el 9, más abierto el 4. Últimos 200 metros para disco, siempre como puntero el 3. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, que descuenta por dentro, viene atropellando el 7. Descuentan los últimos 50 metros para disco, el 3 en la vanguardia. Poco metros para disco, 6 por el 3. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ...